Señor Santos Lohor, candidato a dirigir el movimiento popular democrático en la provincia de Sáchila. Hay elecciones internas en los próximos días en este movimiento político y de acuerdo con las disposiciones de la ley del Código de la Democracia se deben realizar estas elecciones internas con la debida inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral, situación que precisamente cumplieron el día de ayer a través de la lista que preside Santos Lohor, a quien saludamos atenta y cordialmente esta mañana y empezar este diálogo, Santos, primero agradeciéndole por atender esta invitación pues el tema de las elecciones internas, si bien es cierto, están contempladas en el Código de la Democracia y ya hay que cumplir ahora un proceso, un trámite en el Consejo Nacional Electoral ¿Eso también un poco significa que en el caso de ustedes hay o debe haber la intención de depurar las filas del movimiento popular democrático? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, un saludo al pueblo de Santo Domingo y un agradecimiento, Jorge, a este medio de comunicación, a ti por haberme invitado acá. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es dar cumplimiento al artículo 108 de la Constitución de la República en la que establece que todos los partidos y movimientos políticos deben nombrar a sus directivas a través de elecciones secretas y públicamente escrutadas. Nosotros estamos dando fiel cumplimiento a eso, también a lo que establece el Código de la Democracia y obviamente a lo que establece el artículo 46 y 47 de nuestros estatutos vigentes, del estatuto de nuestro partido, el movimiento popular democrático, listas 15. Bueno, quiero aclarar una situación. Nosotros el día de ayer lo que hemos hecho es pedirle el local al CNE, ¿ya? Porque nosotros, de acuerdo al artículo 86 de nuestros estatutos, se nombra en la convención o en la directiva nacional el Tribunal Electoral del MPD y nosotros hemos inscrito el día de ayer la lista 15A que la encabezo yo y además están ahí compañeros en la subdirección, está Rosaura Bastida, que es una compañera de la Concordia que fue concejal, está el compañero Polivio Flores como coordinador, está el compañero Pedro Zangoquiza, Mélida Paucar y otros compañeros del movimiento popular democrático que conformamos la lista 15A. Nosotros desarrollamos este proceso también como lo establece el artículo 47 donde señala que las elecciones se harán a través de representaciones. Por eso es que en días anteriores, en el diario La Hora Salud, salió publicado el padrón y algunas personas, inclusive algunos medios de comunicación, se han acercado y nos han dicho pero esos poquitos son los que van, son los afiliados de ustedes. No, nosotros en Santo Domingo tenemos aproximadamente 4 mil afiliados, ¿no? A nuestro partido, pero de eso es las brigadas, las organizaciones de base, las que designan los delegados más la directiva provincial y entonces estamos 93, que es el padrón que conformamos esta publicación y que somos los que vamos a elegir la nueva directiva el día sábado 24 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, 5 de la tarde. Ese número que dice Santos Lohor, ¿no es un número histórico en el MPD desde hace muchos años? ¿No se ha logrado realmente incrementarlo? No, no, no. Aquí teníamos una cantidad menor en cuanto a afiliados. Es más bien en este proceso, cuando se pretendía desaparecer al Movimiento Popular Democrático, que nosotros tuvimos que hacer una reafiliación y más bien se incrementó, ingresó nueva gente al Movimiento Popular Democrático. Mire usted, Jorge, que inclusive hubo compañeros nuestros dirigentes que asomaron afiliados a otros partidos, cuando son dirigentes, pues, de nuestros partidos. El caso de Wilmer Rangel y otros compañeros que toda una vida han sido del Movimiento Popular Democrático, es decir, una maniobra que se hizo donde se pretendía desaparecer el Movimiento Popular Democrático. Pero nuestro pueblo...